Llegó la mujer del futuro, bravo mujeres. Si este Facebook no entra bien la llamada. Ok. Hola mujeres, ¿cómo están? Bueno, yo aquí feliz. Ay, me está molestando algo acá. Bueno, eh... Ay, Dios mío, ¿dónde estoy? Se me pierde... Se me pierde dónde estoy. Bueno, ahora sí. Se me pierde dónde estoy. Se me pierde dónde estoy. Se me pierde. Dios mío. Hola, Sandra. Sandra, Sandra, Sandra. ¿Cómo está mi Sandra hermosa? Cuéntenme, ¿cómo están estas mujeres bellas, hermosas y divinas? Que de mi boca solamente salgan palabras de bendición. Eso. Bueno, entonces la mujer del futuro sabe. Este tema me gusta. Sabe que crucificar la lengua tiene poder. ¡Wow! Crucificar la lengua tiene poder. Ese es el tema de hoy. Este taller, ¿cómo se llama? Se llama taller online. ¿Por qué soy tan de malas y me quejo tanto y no pongo límites en mi vida? Yo no entiendo por qué soy tan de malas y no pongo límites en mi vida y la vida es una tragedia. Bueno, vamos a mirar por qué soy tan de malas. Muchacha, acabé de venir de la peluquería. Es que de la peluquería. Blanca, hola, ¿cómo estás? Cari. Hola, Cari. Cari. ¿Usted dónde estaba? Cari. ¿Dónde estabas? Que no te había visto, Cari. Cari. Yo te amo. ¿Dónde andabas? Bueno. ¿Por qué soy tan de malas y me quejo tanto? Hola, Estela. ¿Cómo estás? Qué rico estar acá, muchacha. Yo estoy muy comprometida con ustedes. Me encanta, me encanta crucificar la carne. Bueno. Vamos a crucificar la carne. Y voy a, es que tengo algo aquí y tengo que estar pendiente. Deme en un segundito. Vamos a leer este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Y vamos a leer la página número 82. Porque vamos a hablar de crucificar la carne. Gladys, llegó Gladys. Qué alegría, Gladys. Eso. Bravo. Muchachas, ayúdenme, por favor, a compartir este video. En sus perfiles, en sus páginas, muchachas. Donde ustedes puedan y deseen compartirlo. Porque la verdad que esta información es muy, muy valiosa. Entonces, ayúdenme a compartir. Bueno. Ya ven un segundo. Cierro acá y ya. Bueno. Bueno. Muchachas, es que soy ama de casa, soy ama de casa, tengo que cocinar. No tengo muchachas del servicio porque peleé con ellas cuando estaba chiquita, porque me criaron las mujeres del servicio y no quiero que me crían las mujeres del servicio. Quiero ser la mujer del servicio. Y por eso usted cocina. Sí, mi amor. Eso después les cuento a leer. Acuérdenme que tengo que ir a apagar el fogón. Tengo que apagar el fogón. Tengo que apagar el fogón, acuérdense. Me ponen ahorita Marimel, acuérdense del fogón. A las doce y media. Llegó Luisa, vamos a leer. Bueno, vamos a leer. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Este es un libro mágico. Pues al reprogramar tu ADN cuántico, realmente estás haciendo un milagro. Entonces, ¿qué es lo que nosotras estamos haciendo aquí? Un milagro. ¿Qué estamos haciendo aquí? Yo me voy a ir haciendo las preguntas. ¿Qué hacemos aquí todos los días? Tengo que preguntarme. Yo me estoy reprogramando el ADN cuántico. Eso es lo que yo estoy haciendo todos los días. ¿Y por qué lo hago? Porque a mí me conviene. Porque limpiando mi sangre, limpio la sangre de mis descendientes. Ok, porque limpiando mi sangre, limpio la sangre de mis descendientes. Ok, perfecto. Sabes, me siento muy feliz. Mi alma brinca de alegría porque puedo ver a la María Imelda Cardona que fue antes la del pasado con tantas bancarrotas encima. Yo tuve muchas bancarrotas encima. Muchas bancarrotas encima. Con tantas bancarrotas encima. Dos divorcios, muchachas. Yo me he divorciado dos veces, muchachas. La vida no ha sido fácil para mí. Muchachas, yo he perdido todo, todo, todo lo perdí. Muchachas, yo entré en depresión. Muchachas, yo siempre pensaba que era muy de malas. Siempre pensaba que era muy de malas. Yo decía, ¿a los demás les va bien? A mí no. No entiendo por qué. Yo me quejaba todos los días. Entraba al Facebook y empezaba. Mira, mira la chismosa esa. Y mira, y aquella como estáis que de pinchada por ahí en la playa. Y mira, a esta sí le va muy bien. Yo veo que a esa le va súper bien. Ay no, pero a mí que me van a creer como yo soy. Ay no. Ay, mira, esta se fue para Panamá. Ay, no me digas que esta está por aquí. Mejor dicho, yo debería de traer a la chismosa para este taller. ¿Ustedes no les ha hecho falta la chismosa, muchachas? A mí me está haciendo falta la chismosa. Yo sé que mi papá no quiere a la chismosa. Ay no, yo sé que mi papá no quiere la chismosa. Y mejor que no me llame, porque es que yo quisiera invitar a la chismosa para este taller. Porque ella me va a representar muy bien. Me va a representar porque yo era tan de malas, porque yo no me quejaba. Entonces, quedé amargada, sin alientos. Y es un verdadero milagro verme ahora. Yo doy testimonio de que sí podemos reprogramarnos. Yo, Marimelda Cardona López, doy testimonio de que sí nos podemos reprogramar. Yo soy una fiel persona en carne y huesos que veo que sí se puede reprogramar. Muchachas, yo soy un testimonio de fe. Yo soy un testimonio de fe. De que sí nos podemos reprogramar. Mujeres, ¿es fácil? No, no es fácil. Mujeres, ¿para mañana? No, para mañana no. No vendo pociones mágicas. Ni vendo cosas que con un tranquilo de dedos se funcionan. No es así. No es así. Y no quiero engañarte. Y no quiero decirte mentiras. Y se requiere de las nueve variables. Y se requiere de intención, atención, observación, disciplina, voluntad, energía, acción. Ay, Marimelda, son muchas cosas. Sí, mi amor, son muchas cosas. Sí, es verdad. Son muchas cosas, pero sí lo podemos lograr. Sí lo puedo lograr. Ahora puedo verme. Es más, me cuesta creerlo. No es como decirte que veo a la que fui y que no lo creo. Ahora comprendo estas expresiones de morir, de crucificar su lengua. Hasta que le saque sangre esa lengua. El dominio propio empieza por la lengua. ¿Usted sabe por dónde empieza el dominio propio? ¿Usted sabe por dónde comienza el dominio propio? ¿Usted sabe cómo se rompen maldiciones? ¿Usted sabe cómo romper con las maldiciones generacionales? ¿Usted sabe? Bueno, si no sabe, ya le voy a decir que voy a ir a pagar el favor. Llegó la mujer del futuro. Bueno, estoy feliz. Adivinen quién es, vea. Darío Cardona. Le voy a pedir permiso a mi papá a ver si me deja sacar a la chismosa. Pero bueno, como él ya llegó, no voy a sacarla. Voy a mirar a ver cómo poner límites en el pensamiento de mi padre. Vamos a aprender. Muchachos, si ustedes quieren saber cómo poner límites a las creencias de los padres. Es que a veces los papás no nos dejan. No. Usted está escuchando esa loca. Usted está escuchando a la vieja y hablar bobadas. Apague eso. ¿Usted qué va a reprogramar eso? Si usted ya es una vieja, si usted ya... Vea, mija. Loro viejo no aprende a hablar. Vea, mija. Árbol que nace torcido no se endereza. Vea, mija, el que está viejo, viejo es. Vea, mija, el que nació pa' burro, del cielo le caen en alma. Vea, mija, usted que es pobre, que se va a poner usted a pensar y que quiere un negocio, ¿de dónde va a sacar plata? Eso es mentira. El que nació burro, burro se muere. Mi amor, esas son expresiones que yo escuché desde que nací hasta este momento. Y usted, ¿cómo va a ser coach? Y usted, ¿de dónde va a salir ser escritora? Pero, ¿cómo y cuándo? ¿De dónde? No. Y además, usted es colombiana, de Medellín, que allá no hay sino fufurufas. Bueno, ya no le dicen fufurufas. Ya, ¿cómo es que le dicen a las mujeres? Ay, ¿cómo le dicen, muchachas, a las mujeres que se acuestan con los hombres por dinero? No, ya se me olvidó. Eso tiene un nombre. Pero en mi época tenían otro nombre. Prepagos. En Colombia, colombiana, de Medellín. Esas son prepagos, mi amor, qué pena me da. No todas, no todas. De Manrique, de Aranjuez. Ay, qué miedo. Esa debe de ser la esposa de un sicario. Esa debe de ser ladrona. Dios mío, reprogramación toma tiempo. No es de la noche a la mañana. Es una repetición. Y qué afán vivir hasta la eternidad. Exactamente. Exactamente. Yo volví a recaer. Claro, Gladys. Es que todos volvemos a recaer. Todos tenemos recaídas, Gladys. Todos. Es parte de este proceso. Las recaídas es un, es parte del proceso. Pero lo más rico, Gladys, es que recaíste y aquí estamos. Eso es lo que yo quiero. Recaer y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. ¿Sabes qué? Recaí. ¿Sabes qué? Voy a recuperar. Entonces, bueno, vamos a crucificar su lengua. La crucificación de la lengua. Yo no había entendido crucificar la lengua, honestamente. No lo había entendido. No lo había entendido. Pero hoy vamos a hablar de esa crucifixión de la lengua. Y no me han preguntado, prepagos. Ay, en mi época, hace 30 años, no se decía prepagos y no, ay, prostituta. Eso era lo que se decía, prostituta. La prostituta. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso, Marimelda, con lo que estamos hablando? Ay, se me olvidó. Déjenme un segundo, muchachas, que es que quiero hablar de esto. La pregunta, ¿por qué soy tan de malas y me quejo tanto? Porque no pongo límites en mi vida. Mi papá dice cosas que la verdad no son verdad. Pero como es mi papá, yo lo respeto. Y yo repito los programas de él por respeto. Porque como el papá, hay que honrar al padre. Pero es una creencia. Ay, muchachas, ¿cómo les dijera yo? No es fácil hablar de quien está ahí escuchándote. No es fácil poner límites dentro de un hogar donde no hay un espacio. No es fácil, muchachas. Esto es un proceso. Entonces, me estás diciendo, Marimelda, tus palabras están diciendo que no es fácil. Y entonces, estás contradiciéndote y no estás crucificando la carne. ¿Cierto? Que eso estás pensando. ¿Cierto que sí? Decime la verdad. Estás diciendo con la boca, confesando con tu boca, confesando con tu boca, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que ama comerá sus frutos. Entonces, la pregunta es, ¿Es fácil? Y yo digo, no es fácil. Marimelda, pero te estás contradiciendo. Sí, pero espere un momentico que yo le quiero decir algo. Se requiere de voluntad. Se requiere de disciplina. Se requiere de decisión. Se requiere de las nueve variables. Ah, entonces, sí se puede hacer. Sí, sí se puede hacer. Sí podemos cambiar. Pero requieres de nueve variables. Requieres aplicar en tu rutina diaria, en tu día a día, en esas 24 horas que Dios te regaló, de aplicar la crucifixión de la carne. Porque es que, vea, tengo una cosa en esta lengua. Esta lengua. Yo no sabía, muchachas, que la lengua era tan poderosa. Yo no tenía idea. Y ya estoy entendiendo por qué a los caballos les tapan la boca. Porque a los caballos les ponen freno. Yo no tenía idea de por qué a los caballos le ponían freno. Y resulta que es que les ponen freno para poderles domar el cuerpo. Porque si usted refrena la lengua, refrena el cuerpo. Y nunca había visto crucificar la lengua. Tiene poder. No lo había visto, muchachas. Me confieso. Mi actitud hoy debe de ser de confesión y obediencia. ¿A quién? A Dios. Y cómo amar a Dios sobre todas las cosas implica hablar palabras de bendición y no de maldición. Porque usted con sus palabras maldice a los hijos. Usted con sus palabras. Y como yo le creo a mi papá, porque por herencia me dijeron, tienes que respetar a padre y a madre. Y hacer lo que tu papá y tu mamá te dicen. Y si no lo haces, te pegamos, te castigamos y te domamos. Y me domaron a la fuerza. Y yo a la fuerza le tuve que creer a mi papá que nosotros si nacíamos burros, burros nos moríamos. Y que si nacíamos pobres, pobre nos moríamos. Y yo le creía a mi papá y es una mentira. Pero no sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo. Es una mentira. Que yo la estoy copiando. Porque los hijos, los hijos, los hijos heredamos de los padres las creencias. Los hijos heredamos de los padres sus programas. Y los hijos repetimos los patrones de los padres así sean éxitos, errores, fracasos o lo que sea. Lo heredamos. Yo heredé de mi mamá ser docente, dar clases, ser profesora. Que nunca quise, pero vea, aquí estoy dando clases. Heredé de mi papá el don de la palabra. Heredé de mi papá el ser conversador, el ser sociable. Heredé de mi papá la disciplina. Heredé de mi papá la capacidad de conversar con las personas, de comercializar, de vender, de ser negociante. Heredé muchas cosas, pero también heredé muchas cosas que no me sirven. Y no me sirve. Creerle a él que el que nació pa' burro, burro, se muere. Que el que nació táparo, táparo, se muere. No, mi amor. Un animalito, bien entrenado, con disciplina, con perseverancia, bañándolo todos los días, arreglándolo, peinándolo y bañándolo y educándolo, se convierte en un buen caballo. Un caballo puede nacer táparo, puede nacer de la mejor raza, pero si lo maleducan y le dan un ambiente que no sirve, ese caballo no será de raza. Entonces, está comprobado científicamente, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Para que no quede así, pues, como que fue Marimilda la que lo dijo. Marimilda, ¿y entes qué? ¿Qué vamos a hacer? Respiré profundo y tomé agua, agua en inglés. Me desahogué. Necesitaba decirle a los papás que tienen 80 años. Necesitaba decirle a las mamás que tienen 90 años. Necesitaba decirle a los viejos que están más viejos que yo en edad, que sí pueden cambiar, que sí pueden renovar su espíritu, que ellos no tienen el cerebro envejecido. Oiga, ma, pa, pa, pa. Usted no tiene el cerebro envejecido. Usted solamente se le envejeció la carne porque usted se programó para cuando esté viejo, que no funcione nada de sus órganos, y usted se programó de esa manera. Pero yo voy a cambiar mi reprogramación. Marimilda, ¿cómo amaneciste hoy? Feliz. Marimilda, ¿y cómo estás? Feliz, bendecida y agradecida con Dios. ¡Ay, qué día tan hermoso! Ayer yo, no, divino, precioso todo el día. Me tocó manejar toda la tarde en una lluvia divina, preciosa, y en un frito sobre rico, rico, y como es de rico manejar con lluvia, no, que es esta delicia. Ay, eso eran esas calles llenas de agua. Y ese carro, cuando brincaba el agua, yo decía, ay, tan bacano esta agua así toda complicada, así que el carro casi que nadaba en el agua. Más rico, más chévere. ¿Y cómo te fue? Súper bien. Me fue súper bien, gracias a Dios. Bendecida y agradecida. ¿Y manejaste así, lloviznando todo el día? Sí. Sí, yo tenía que ir al banco, yo tenía que ir a hacer vueltas, yo tenía que ir a hacer muchas cosas. Sí, yo manejé así. ¡Ah! ¿En serio? Sí. ¿Y no te dio miedo cuando uno va manejando que se meten esos charcos y sale el agua y te tapa el parabrisas y puede haber un choque? No, no, ¿sabes por qué? ¿Quieres saber por qué no me da miedo? Le digo. Sí, le cuento. Vea mi amor, Salmo 91. Yo podré andar entre monstruos y serpientes y a mí nada me pasará, porque Dios mandará a sus ángeles para que me cuiden con sus alas y no tropiece con piedra alguna. Y entonces yo ando por donde tengo que andar con lluvia, horrible de lluvia estuvo ayer, pero Dios, y entonces voy a crucibir. ¿Y qué? ¡Ay, cómo está el día! Muy bien. Gracias. Feliz, bendecida y agradecida. Muy contenta. Muy feliz. Y eso, muchachas, ¿y cómo estás? Muy contenta, muy feliz, bendecida y agradecida. Eso es crucificar la carne. Eso es ayunar. A veces yo no sabía del ayuno, tampoco sé mucho, estoy aprendiendo, pero también se puede ayunar. Usted sabe que el ayuno es controlar la lengua para que no coma. ay, yo a esa lengua la voy a hacer como, me tomé una foto, muchachas. Ah, no la puedo mostrar porque mi papá está en la tele. me tomé una foto de la lengua. Muchachas, tómense una foto de la lengua. muchachas, muchachas, yo, de verdad, prepagos. Madre, me has muestra, ¿qué, qué? Madre, me, me has muestra a diario. Buenos días. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Sí, recaí, aquí estoy. Siempre con las palabras y enseñanzas de María Emelda, te quiero mucho, yo también te quiero mucho. Es una creencia que los padres nos enseñan, pero no tenemos que morir con esas creencias. Sí, yo le quiero decir a mi padre hoy que está vivo y que está aquí, que hay muchas creencias que yo no le voy a copiar, no porque no lo quiera, sino porque yo ya entiendo que tengo otra educación, que hay unos avances científicos, que hay nuevos estudios donde certifican que el cerebro tiene neuroplasticidad y que el cerebro se puede entrenar y que nosotros podemos cambiar y que el árbol sorcido sí se puede enderezar y que si hay técnicas para enderezarlo. Y que si yo nací pobre, yo no tengo que morir pobre, que yo puedo reprogramarme y que si yo soy de por allá de Ituango, porque yo soy de un pueblo por allá donde hay una guerrilla, yo no sé si todavía hay guerrilla o no, pero sí soy de un pueblo que le dicen a uno que es montañero, pues mi amor, yo vivo en Estados Unidos y soy ciudadana americana y he salido adelante en este país. Y me toca a veces limpiar baños y me toca a veces manejar carros, ser taxista, hacer Uber, lavo pisos, arreglo, mejor dicho, sabes que, dígame qué hay que hacer y yo lo hago. Ay no, pero es que yo soy escritor y yo no puedo lavar baños. No, mi amor, qué pena. Yo lo hago. Yo lo hago porque el internet hay que pagar y yo no me puedo quedar sin internet porque no tengo plata para el internet. No, qué pena. No, 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 espérate un momentico. No, pero es que yo soy escritora y entonces como soy escritora, yo tengo que tener, no, no, es que si a usted, si usted es escritora, pero le toca ir a lavar los pisos para tener el dinero para pagar el internet, pues vaya y hágalo. ¿Cuál es el problema? Yo no entiendo. ¿Por qué soy tan de malas? Porque no estoy dispuesta a hacer lo que tengo que hacer porque quiero, no sé. Es que usted es contadora. Porque esas son las creencias en Colombia. Es que usted es contadora y usted cómo va a lavar pisos. Es que usted es profesional, Luisa. Luisa, si usted estudia en la universidad Antioquia y usted es diseñadora y usted no sé de dónde. Y usted, ¿por qué está lavando pisos en Miami, Luisa? Ay, qué vergüenza. Ay, yo me muevo de la pena. Y, ay, no, 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 qué es eso. Tantas creencias que tenemos. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Sí, señora. ¿Por qué soy tan de malas y me quejo tanto? Porque no estoy dispuesto a refrendar mi lengua, a crucificar la carne. Esta. Ay, me gustaría hasta, sácame el otro poquito. Para saber, es maletomía hasta una foto. Esta es la peor serpiente que nosotras tenemos. Por la boca. Sale veneno. Cuando usted, muchachas, es que esto tiene tanto poder. Yo apenas lo estoy entendiendo. Yo no lo entendía. Y ya sé por qué soy tan de malas, porque hablo cosas que no debo de hablar, porque digo cosas que no debo de decir, porque hay palabras que mi padre repetía y yo las repito, porque hay palabras que mi madre repite y yo las repito, porque hay palabras que mi esposo dice y yo le cremo a mi esposo esas palabras. Y a veces esas palabras vienen con veneno y esas palabras nos meten así como una inyección. Y las palabras vienen de la mamá y vienen del papá y vienen del hermano y vienen del tío y vienen del hijo. Y esas palabras son venenosas y nos inyectan veneno con las palabras. Ay, muchachas, la verdad que sí, esto está muy delicado. O sea, crucificar su lengua tiene poder. Tiene mucho poder. Mire, yo quiero entender esto. Ahora comprendo estas expresiones de morir en Cristo. Yo no entendía que era morir en Cristo. ¿Por qué soy tan de malas? Porque me da miedo el fracaso. Porque me da pena hacer trabajos que no son de mi profesión. Muchachas, muchachas, yo creo que este tema me llegó así como anillo al dedo. Qué rico tener este tema. Porque aquí en Estados Unidos nos toca trabajar. Nosotras que somos colombianas, que venimos de un país que no sabemos hablar, no tenemos el idioma, no tenemos papeles. Muchachas, aquí en Estados Unidos, vea, ayer cayó un aguacero tan horrible, tan horrible, muchachas, lloviendo toda la tarde. Y yo tuve que ir a trabajar toda la tarde. Yo quisiera quedarme aquí, de escritora, conferencista, y no más. Pero no, mi amor, me toca cocinar, me toca arreglar la casa, me toca atender la cama, me toca lavar pisos, me toca hacer de todo para poder pagar las facturas y para poder tener y vivir normalmente. Pero nosotros nos toca cambiar, reprogramarnos. No es que cómo usted va a ir a trabajar, hacer limpieza si usted es profesional. Esas son creencias, programaciones, información, que a nosotros, los que vivimos en Estados Unidos, no nos aplica, no nos funciona, porque si no, nos morimos de hambre. Entonces, ¿qué me toca? Hacer lo que tengo que hacer. Ahora comprendo estas expresiones de morir en Cristo. Morir en Cristo significa, como, morir, morir es como, a ver, ¿cómo les digo yo esto? ¿Qué es morir en Cristo? Morir en las creencias, que nosotros traemos. Morir en los programas que traen nuestros papás. Morir en los programas, en la información que traemos de nuestros ancestros. Hay muchas cosas que yo le agradezco a mi padre, pero hay otras cosas que no son verdad. Y entonces yo ya estoy en otro siglo. Yo tengo que hacer una actualización a mi sistema de creencias. Mujeres, las mujeres sí podemos trabajar y ganar dinero. Sí podemos trabajar y ganar dinero. Pero hay sitios donde dicen, usted como mujer no puede trabajar. Porque yo soy el hombre y yo la mantengo. Y esperate un momentico que yo ya no soy una simia, allá comiendo frutas muertas de miedo, porque el marido es el que me da la plata a mí para vivir. Y uno puede decir, no mi amor, no señora, yo también soy capaz de salir a trabajar. Y eso también nos ayuda a poner límites. ¿Sabe por qué usted no pone límites? Porque usted depende económicamente de su marido. Entonces, como usted depende de su marido, usted cree que él es el que manda su vida y esa es otra creencia. Mujeres, tenemos demasiadas creencias, demasiadas cosas que no nos están sirviendo para nosotros reprogramarnos y no estoy diciendo que nos vamos a lanzar contra los hombres porque de eso no se trata. Se trata de tener esa personalidad, esa, ¿por qué soy tan de malas? Porque usted está todavía actuando con los programas de su padre y de su madre y su mamá tiene 80 años y tiene depresión, mi amor. Y usted, ¿cómo le hace caso a esa mamá que está enferma? Esos son, ella está enferma. ¿Cómo usted le cree a su mamá que tiene 80 años y está en estado de depresión? Usted sabe, las palabras que salen de la boca de su madre están envenenadas. ¿Sabe que él está inyectando su madre a usted? Puro veneno. Y el problema es que usted le cree a la serpiente, como a Eva, que Eva le creyó a la serpiente. Es la mentira más grande de una persona cuando está envenenada de depresión, cuando tiene espíritus de depresión, de rabia. Una persona con rabia sabe que sale por su lengua. Veneno. Pero si yo tengo rabia y yo hago esto y digo, no estoy diciendo que no sienta la rabia. Muchachas, la rabia es parte del ser humano. Y si yo no tuviera rabia, entonces yo como me defendería de las atrocidades y de las cosas. No, yo tengo que tener un impulso y decir, momentico, a ver que aquí nada más va a montar usted en la silla, mi amor. A ver que aquí la que mando soy yo y ahí mismo pongo el bozal. Pero, pero, y controlo el cuerpo. Pero, pero es un proceso. Entonces, voy a, tengo rabia. Un espíritu de rabia habla veneno. Pongámoslo así. Habla veneno. Habla cosas que matan al otro ser humano que las escucha. Muchachas, nosotras estamos en una reprogramación. Nosotras estamos diciendo, listo, ¿por qué soy tan de malas? Ok. Tengo un espíritu de rabia. ¿Tomo agua? Tengo un espíritu de rabia. Algo que dojo, filas de rabia. Estaba precisamente lo Y así me calmo un poquito, le bajo la velocidad, pienso un poquito, tranquila para que oxigene el cerebro, respire profundo, dese golpecitos aquí en la cabecita y diga oxigeno mis neuronas, exhalo, boto las toxinas, saco toda la rabia, me siento derecha, pongo los pies en la tierra, respiro profundo, oxigeno mis neuronas, saco las toxinas, y les voy a enseñar esta frase. No hagas nada, no digas nada, que un silencio mudo sea tu escudo, y al mismo tiempo tu perfecta espada, nada, nada, nada. Esa frase la he usado hace 20 años y me ha funcionado muchachas. Esa frase es sagrada, esa frase es bendita, yo amo esa frase, no hagas nada, no hagas, se la voy a escribir aquí. Déjenme un segundo, se las escribo. Se las voy a escribir, porque esa frase, no hagas nada, no digas nada, porque a veces me dan ganas de matar y comer del muerto, y decir de todo, y paré, porque yo soy... Señor, ayúdame, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser, ven Señor Jesús, cúbreme con tu sangre, lléname de ti, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, Señor, por favor, Dios, concédeme la serenidad. Y más bien, ¿sabe qué? Me voy a poner a rezar, pero a rezar con la boca. Y entonces, en vez de hablar cosas que no debo de decir, mejor voy a decir, no hagas nada, no, esa frase, o no, esa es una oración que me aprendí hace 30 años. No hagas nada, no digas nada, que un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada. Nada, nada, nada. Esa frase se la saben aquí en mi casa, se la sabe mi esposo y se la sabe mi hijo, y se la saben, y se la saben todo. Y cuando yo tengo rabia, porque a mí ese demonio me persigue, pero yo ya lo conozco, yo ya sé cómo es él, entonces, ¿sabe qué? Yo voy a sacrificar mi carne. No hagas nada, no digas nada, que un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada. Nada, nada, nada. Y cuando yo digo esas palabras, mi esposo me mira y dice, quédémonos callados, que Marimelga está brava. Y yo vuelvo y lo miro y vuelvo y le digo, no hagas nada, no digas nada, que un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo mi perfecta espada. Nada, nada, nada. Y vuelvo y lo miro y lo miro y lo digo, no digas nada, no hagas nada, que un silencio mudo sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada. Y tomo agua. Tengo que crucificar la lengua. Eso es lo que hay que crucificar y no entendemos. Yo no entendía, Dios mío, pero ¿por qué me demoré 53 años, mi amor? Porque así es. Y hay otros que tienen 80 y no lo saben. Hablan sandeces, hablan veneno. Pero yo ahora tengo 53, entonces yo puedo, tengo 30 años como futuro para cambiar mi forma de hablar, para tener dominio propio. Y el dominio más grande que el ser humano puede tener está en este organito tan chiquito que se llama lengua. Ay, Marimelda, se está cogiendo la lengua con la boca y con los dedos, gas. Y ahorita me dice que si quiero algo con la boca, cochina, ponemos las babas. Ay, no. Qué perezo, Marimelda. Bácalo. Vaya lavese las manos. Tranquila que ahorita me lavo las manos, no te preocupes, mi amor. Eso, si puedo dominar la lengua, puedo dominarme a mí misma. Eso, me gusta. Ay, si de mi boca no van a salir cosas buenas, por favor, la muerdo hasta que le salga sangre. Ay, no, 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 tampoco tan violenta. Y cómo estás, bendecida y agradecida, muy contenta. Ve, Marimelda, cómo estás llovinando. No, rico, porque las plantas, la tierra necesita de la lluvia. Ve, mira, estamos en otoño, ya se van a empezar a caer las hojas. Ve, vos tenés 53 años, ya empezás con la menopausia. Menopausia, rico, porque eso quiere decir que Dios me ha permitido vivir 50 años. Una mujer menopáusica es una mujer muy feliz que ya cumplió los 50 y que va para el otoño de su vida. Se le caen las tetas, se le cae el pelo, se le cae todo, se le arruga todo. Pero muy feliz porque ya pasé, voy para el otoño de mi vida y el invierno, que ya es cuando está como mi papá, que ya está en el invierno de la vida. ¿Dónde está el invierno? En el invierno usted no sale, se queda en la casa, se queda cobijadito, mantiene abrigado, está más calmadito. La pregunta es, ¿usted hoy está en el verano de su vida? ¿Usted hoy está en la primavera de su vida? ¿Usted hoy está en el otoño de su vida? La pregunta es, ¿cómo va a vivir en el invierno de su vida? ¿Usted sí se está preparando para el invierno de su vida? ¿Usted sí se está preparando, Luisa, para el invierno de su vida? ¿Usted sí se está preparando, Isabel, para el invierno de su vida? ¿Dónde tenemos un invierno así, de 80 años? ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros tengamos 80 años, mujeres? Que ya físicamente, ya no, digamos, yo sé que a la edad mía de 80 años, si Dios me da vida y salud, yo sé que yo voy a poder trabajar, porque mi mente la estoy reprogramando tanto que voy a llegar a los 100 así, rebacaneada. ¡Ay, me duele aquí, me duele acá, me duele acá, me duele el pelo! ¡Ay, qué sol! No, 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 así no voy a llegar. ¿Y cómo estás? Como dice mi papá, aliviado, mija, vida o muerte. Se reprogramó mi padre. ¿Y cómo estás? Aliviado, mija. La pitadora de la lengua. Métale en la pitadora la lengua, sí. Crucificar la carne. Yo no sabía que crucificar la carne era crucificar esta lengua, muchachas. Yo no sabía que la serpiente era esta. ¿Ustedes sabían que la serpiente era la lengua? Ay, yo no sabía. ¿Ustedes sabían eso? Ustedes sabían que la serpiente era la lengua. Fíjense y verá, ¿qué es lo que más nos molesta a nosotros? ¿Qué es lo que el diablo hace decir mentiras? Mira, yo no, no, vuelvo e insisto, esto es para mí nuevo, muy nuevo. Ya comprendo estas expresiones de morir en Cristo. Me crucificé, crucificé mi carne, mi sangre. Además, recuerdo a mi madre Rosa María López, también ella crucificó su carne. Hay muchas maneras de crucificar la carne. A veces nosotros no entendemos porque nuestros padres o las personas que nosotros queremos mueren de determinada manera, porque es una manera de crucificarse. No lo entendemos, pero luego cuando nos metemos a buscar como un entendimiento, uno dice, ah, ahora sí me cayó el 20. Uy, qué mensaje, el invierno de mi vida. Porque otras personas pensarían el infierno de mi vida cuando llegue a la vejez, wow. No, si yo, ese va a ser el invierno de mi vida, mi amor. Yo me estoy preparando para el invierno de mi vida. Me estoy preparando para ese invierno. Hasta los animales se preparan para el invierno. Los animales se preparan, las ardillitas se preparan para el invierno, porque saben que no pueden salir en esos tres meses de invierno. Cuando ya viene la primavera, las ardillitas empiezan a salir. Uno sabe cuándo llega la primavera, porque las ardillitas es la primera que sale. Y uno dice, ay, tan lindo. Los pájaros migran, se van para otro lado. Los animales tienen más sentido instintivo que nosotros. Y yo, es que con 50, sí, pero te acordás como yo tenía el pelo. Por eso la chismosa, yo creo que quiere, esa chismosa no se quiere ir. Esa chismosa quiere seguir teniendo, ah, ya estoy entendiendo por qué está chismosa. Porque es que esta chismosa todavía quiere vivir en el pasado. No acepta la realidad. No, ella no acepta la realidad. Mientras más máscaras tenga, mejor. Porque es que la chismosa no acepta que tiene el problema. Así tenía yo el pelo antes. Mi amor, pero es que eso fue hace 20 años. Y ahora se le cayó el pelo. ¿Y por qué, María Imelda? Pues porque la vida es así. Estoy en el otoño de mi vida, donde se le cae aún el pelo, se le caen los cachetes. Miren que los cachetes los tengo un poquito más abajo. Le vienen las arrugas. Ya no tengo 20. Y entonces uno le ponía, es que a mostrar fotos de cuando tenía 20. ¿Vos sí le ves? Muchachas, yo, ay, va, yo me acuerdo. Y uno pone la foto y es que cuando tenía el pelo largo y ahora es calva. No, definitivamente. Y yo, ¿por qué soy tan de malas? ¿Sabe por qué es usted tan de malas? Porque usted no acepta la realidad de la vida. Nosotras ya no tenemos 20 años, muchachas. Nosotras ya tenemos 50. Y usted ya no tiene 20. Usted ya tiene 30. Y usted ya no tiene 50, ya tiene 70. Bueno, yo no creo que aquí haya gente de 70 años. El único que tengo de 80 es mi padre. Entreguemos nuestra lengua a Cristo, exactamente. Hay que subir la lengua como culebras del cielo y entregársela a Dios. Miren, qué hermosura subir la lengua. Ser capaz de subir y de tener, y miren, fíjense y verá que subir la lengua es refrendar la lengua y es, respiro profundo y la subo aquí a Dios. Se la subo, se la entrego a Dios. Eso es, tener el control, tener el dominio y empieza por acá, por la lengua. Ay, uno llorando, que porque cuando yo tenía 15 años tenía el pelo largo, mi amor. Eso, 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 eso pasó hace como 35 años. Ya acepto la realidad. Ya estoy entendiendo muchas cosas. Y esta personalidad de la chismosa siempre aparece. Y esta es la que te dice cosas que no debes de hacerle caso. Y te dice cosas. Y esa es la mentira. Es una mentira. Y nosotros tenemos un problema que le creemos a la mentira. Esta es María Inelda. Esta es la María Inelda de hoy. Que ya tiene 53 años. Que ya tiene una vida diferente. Que escogió ser lo que es por las circunstancias de la vida. Por las creencias. Por la información que traía. Y he crucificado muchas cosas. Estoy aprendiendo otras. Estoy muriendo en Cristo. Me encanta. Me fascina morir en Cristo. Me fascina la conciencia crística. La conciencia de unir a la mujer del pasado. A esa niña pataletuda. Con la mujer de hoy. Y con la del futuro. Y entre las tres. Hacer una mujer. En amor. Unidad. Respeto. Equilibrio. Y comprensión. Esos son mis valores. Y esos son los valores que yo quiero en mi vida. María Inelda. ¿Cuáles son los valores que usted quiere en mi vida? Que mis palabras solamente sean de amor. Y voy a redefinir lo que es el amor. Y en este taller vamos a redefinir lo que es el amor. El amor no juzga. El amor no condena. El amor no critica. El amor lo espera. El amor tiene paciencia. El amor es perseverante. El amor tiene paciencia. El amor no es jactacioso. No es orgulloso. El amor es benévolo. El amor es aceptación. Entonces, ese es el amor. Que de mis palabras solamente salga bendición y amor. Que haya respeto. Que haya respeto, muchachas. Y mi madre somos una unidad. ¿Por qué queremos sacarnos de las, limpiarnos la sangre queriendo alejar a la familia de la vida de nosotros? Si es que esto es parte de mi vida. El hecho de que yo ponga límites en mi vida y que le diga al otro con amor. Esa es tu creencia. Yo la respeto. Pero te pido respeto por mi creencia. Si usted piensa que el loro viejo no aprende a hablar, yo respeto tu creencia. Pero sí te pido que haya un límite entre tu percepción y la mía. Y yo respeto tu creencia. Yo no me voy a entrar a tu casa a decirte, tienes que creer que el loro viejo aprende a hablar. El otro tiene las gafas rojas. ¿Cómo yo lo obligo? No, yo lo dejo quieto. Pero yo pongo el límite. Y digo, no, es que yo estoy comprobado científicamente que el cerebro puede cambiar. No lo digo yo. Este es un anuevo. Y esto es una actualización de mi celular. Y pues si usted se quiere quedar con el celular de hace 20 años, pues se queda con ese celular y no hay ningún problema. Yo tengo el Android S9. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Yo respeto tu celular y tú respetas el mío. Y ahorita va a salir una nueva versión. Yo quiero tener el nuevo teléfono. Y usted no quiere. Entonces yo respeto el suyo y usted respeta el mío. Eso es poner límites. Y si a usted no le gusta entrar a las redes sociales, está bien. A mí sí me gusta entrar a las redes sociales. Y si a usted no le gusta que yo salga con la peluca, pues ese es usted que no le gusta que yo salga con la peluca. Pero a mí sí me gusta salir con la peluca. Entonces vamos poniendo un respeto y vamos poniendo unos límites. Si a usted no le parece, pero a mí sí. A mí me gusta. Me gusta. Entonces, ¿por qué no lo puedo hacer? Porque eso es poner límites. Yo no te estoy haciendo daño con ver este taller, con escribir. Es una hora que nos estamos dedicando. Pero no, a tu mamá no le gusta. Pero ¿qué vamos a hacer? O sea, no tienes que enojarte con tu mamá. Y no tienes que enojarte con tu esposo. Sino que le vas a pedir respeto. Yo quiero que me respetes mi punto de vista. Yo quiero que respetes mi forma de ver la vida. Yo te respeto a ti. Si a ti no te gusta este programa. Si a ti no te gusta esto. Y piensas que nosotras somos unas viejas locas. Y más cuando yo me pongo la peluca. Seguramente te dice tu esposo. ¿Usted le hace caso a esa vieja? ¿Usted cómo le hace caso a esa vieja? ¿Ya qué va a saber? Eso es una vieja. ¿Quién sabe ustedes en qué se estarán metiendo? Que les están lavando el cerebro. Claro, el esposo está asustado. Porque él está perdiendo el poder. Del veneno que te mete a ti. Y el veneno que te está diciendo. ¿Usted qué va a aprender ya como está de vieja? No me la imagino. Esta otra que le está creyendo que se le está comiendo el coco a la otra loca. No es fácil, muchachas. Esto es una cosa de verdad. Yo sé. No es fácil. Entonces, vamos a ir poniendo límites. Crucificamos nuestra lengua para no hablar con rabia. No le podemos decir al papá. ¡Ah, comas! Y un bagulito de... Porque la palabra uno ahí mismo se le sale. Ustedes ya saben todas las palabras. Voy a poner asteriscos, números y todas las palabras así feas. ¡Cómase un plato de... Y a mí me deja mi vida que yo hago conmigo y no quiero... O sea, no, no, no. Así no. Así no vaya a hablar. Venga. Venga, venga. 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 Usted lo que va a hacer es lo siguiente. Cuando le digan a usted que usted está perdiendo el tiempo con estos talleres y empiece su esposo por ahí a hablar veneno o su mamá a hablar veneno o su... No sé, ustedes saben, tanta gente que habla veneno. Ustedes no le vayan a contestar así. Porque es que... ¿Sabe qué es lo que pasa? Que ahí sí quedamos como las que van a la misa, van y rezan y cuando vienen, vienen más bravas y más enfieradas. Y vuelve hijo y boca, por su boca los conoceréis. Si a usted le hablan de una manera y usted contesta de la misma, por su boca los conoceréis. Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿Fuiste, leíste la Biblia? ¿Fuiste a misa como el gaste y enseguida llegaste a la casa como una loca? Entonces, ¿de qué me estás hablando? No, 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 sino que con todo el respeto del mundo, ¿cuáles son los valores que vamos a trabajar? Amor. Con amor. Señor, vísteme de amor, Señor, del amor que tú sabes. Vísteme, Señor, de ese amor, Señor, por favor. Pídale amor. Pídale a Dios amor. Señor, permíteme que yo hable con amor hoy. Señor, que mi intención hoy sea hablar. Con amor. Pídale amor a Dios. Dios se lo da. Si Dios es un Dios de amor. Si Dios es un Dios de bondad. Si Dios es un Dios, el que yo conozco no es castigador. El que yo conozco no es controlador. El que yo conozco es un bacán. Es un bacán. Yo lo amo. Y yo vengo y le digo, ay, Señor, me equivoqué. Tuve un pequeño desliz ahora. Y él me dice, tranquila, mi amor. Lo más importante es que usted confiesa. Confiese sus pecados. Y arrepiéntase y redima. Ay, bueno, Señor, gracias. Y ya, vuelva y métase. Ay, que es que me recaí y me fui y volví medio de depresión. Venga pa' acá. Venga pa' acá. Venga pa' acá, Gladys, que no hay ningún problema. Venga, que es que Dios, aquí estamos todos. No se preocupe. Estamos aquí otra vez. Vamos a, no, tranquila, no se preocupe. Vamos a hacer una fiesta porque volvió el hijo perdido. Qué bacano. Ay, pero es que me equivoqué y me fui por allá yo sola. Y me di cuenta que no, que era mejor estar aquí con ustedes. Sí, y por eso el hijo desobediente se fue a andar la vida solo, se fue rebelde, pero ahora volvió y dijo, Señor, me confieso, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y quiero estar aquí de nuevo de regreso a tu casa, Señor. Ayúdame para que me des el amor, el amor, para hablar de amor. Voy a crucificar en Cristo, voy a crucificar mi carne. Por eso ayunamos. Hay muchas maneras de ayunar. Apenas estoy aprendiendo. Pero un ayuno es refrendar la lengua, Señor. Que yo no saque veneno por esta lengua. Señor, que de mi boca solamente salga bendición. Gracias, Padre. Está lloviendo. Gracias, Padre, porque es que estás tan bacana. Las florecitas necesitan de tu agua, Señor. Señor, me voy a ir a trabajar. Podría andar entre monstruos y serpientes. A ti nada te pasará. Solamente lo habrás de presenciar porque todo está bien. Yo voy a mandar a tus ángeles para que te suban con esas alas. Y yo voy a ir toda la carretera por ahí encaramada, andando en otras dimensiones celestiales. Se monta la gente y cómo estás. Muy bien, feliz. Pero con este frío y este día tan horrible. No, pero qué importa. Muy rico. Bueno. Entreguemos nuestra lengua a Cristo. Ay, Dios mío. Cristo, vea. Téngala. Cójala. Amárrela. Te la entrego todita. Yo nunca había visto tanto poder en la lengua. Que Dios me dé iluminación. Para tener amor. Para hablar con amor. Para hablar en unidad. Muchachas, la unidad no es pelear con su papá y su mamá. Ni con su esposo. A mí, déjeme tranquila que yo estoy aquí haciendo mi tarea. No me huevoneen la vida. No, 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 no. Espérate un momentico. Vení, vení. Devolvete. ¿Sabe qué va a decir su mamá? Vio. Vio. Y es que leyendo la Biblia y que aprendiendo. Y mírele la lengua. Por su lengua los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Por su palabra los conoceréis. Miren. Muchachas. Mucho cuidado con esa lengua. Diosito, ilumíname, Señor. Que yo sepa qué hablar. Que yo sepa qué decir. Dios, ayúdame. Los hijos siguen el estilo de vida de los padres repitiendo los éxitos y los errores. Usted no siga hablando las andeses que le habla su esposo. No siga hablando las andeses que le habla. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Por favor, en unidad. La unidad de su papá, su mamá, su hermana, su familia y todos nosotros. No solamente es con nosotras en el grupo, ¿no, mi amor? O sea, no. Es con la mamá y el papá. Ese es el reto más grande. Amor, unidad. Respeto, muchachas. Respeto por su padre. Respeto por su madre con unos límites. Papá, yo respeto tu modo de pensar. Pero yo también quiero renovar y actualizar mi celular. A ti no te gusta el celular S9 o el iPhone 10 o lo que sea. No te gustan las redes. No te gusta el nuevo sistema. A mí sí, papá. A mí sí me gusta mucho. Me gusta mucho. Entonces, usted quédese con su celular viejo. Usted no me hace daño a mí con ese celular viejo. Pero le pido respeto, respeto. Pero respeto con amor. Si usted le sabe hablar a su papá y a su mamá, ellos la respetan tanto. Te respetan. Pero el respeto no se gana siendo grosera, ni siendo altanera, ni contestando lo mismo. Porque vas a quedar en la misma situación. Mira, yo quiero leerles algo que leí hoy y se los quiero compartir. Y yo sé que ya tengo que terminar, pero quiero, quiero leérselos. Denme un segundito que hice aquí un daño. Quiero leerles esto. Hice un daño, muchachas. Se me riegué. Mira, ay, se me dañó. Mira, yo les iba a leer algo y miren lo que hice. Nunca hago esto, pero bueno, no importa. Respeto por los demás. Miren cómo se me volvió esto. El poder de la lengua. Miren lo que he estudiado de la lengua. Ay, qué pesada. Esto queda dentro del reto de los 45 días. Ay, muchachas, miren. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Les iba a mostrar lo que estudié hoy del poder de la lengua. Y miren cómo se me dañó. Ahí diría uno. Control y dominio propio. Esto se llama una en vivo y en directo control y dominio propio. Hasta la platica se me quemó. Se me mojó. Muchachos. Miren mi cuaderno. Tranquila, marimita. Dominio propio, mi amor. Eso se le pasa a cualquiera. A cuántos niños no se les derrama y la mamá les dice, tranquilo, mi amor. Eso no pasa nada. Ay, pero que aquí estuviera la bruja me pegaría. Pero como la bruja ya no está. Ja, ja. ¡Oh! La bruja. Mira. Gracias porque de esta manera voy a limpiar mi escritorio. Thank you. No, yo muy feliz porque estoy practicando el dominio propio. Sí, no, yo estoy feliz. No, aquí practicando la clase que enseñé hoy. ¿De verdad? Ay, qué bueno, María Inmérida. Entonces estás practicando, sí. Muy contenta. Yo feliz, bendecida y agradecida. No, eso le pasa a cualquiera, mi amor. No te preocupes, mi vida. Tranquila, mi amor. Ay, pero qué pena haberte ensuciado todos tus cuadernos y todas tus anotaciones. No, tranquila. Bobita, yo tenía ganas de limpiar esta mesa. Espérate que yo iba a limpiar de todas maneras. Ay, pero mira cómo te ensucie todo. No, tranquila. Tranquila. Eso le pasa a cualquiera, mi amor. Eso le pasa a cualquiera. A veces nos pasa. Ay. Ustedes ya saben todo lo que ustedes le dirían a sus niños si hicieran ese daño, ¿cierto? Me las imagino. Ay, en pleno taller. Qué mal, mamá. Y ese pobre niña muestra del miedo. Ay, qué pesarte, mi niña. Ay, cómo la regañarían antes. Qué pecado. Mira, mi amor, no se preocupe, mi vida. Que no importa. A veces nos equivocamos, mi amor. Dios. Dios es un Dios paciente. Él no se enoja. Él no se enoja. Él no, él no. Ahí no le molesta casi nada, mi amor. Ay, pero me... Ay. Y miren cómo le volví el cuaderno. A pegar. Tranquila, mi amor. Que eso queda ahí en las memorias. Tranquila, vea. Tómenle una foto y lo muestra. Tómenle una foto. Miren que eso está muy interesante. Dominar la lengua. Entonces, claro, uno estudia para decir que va a dominar la lengua y viene y riega el café, daña las notas y la mamá se pone como una loca. ¿Eso es dominar la lengua? Yo no le creo. Honestamente, no le creo. Ahí es donde decimos somos falsos profetas. ¿Por sus frutos los conoceréis? ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué hice yo aquí? Observarme porque yo ya me iba a regañar. ¿Qué estoy aplicando? Las nueve variables. ¿Y cómo las estoy aplicando? Bueno, no lo hice a propósito, pero bueno, pasó. Las estoy aplicando las nueve variables porque tengo una intención. Tengo la intención de hablar hoy con amor, en unidad, en equilibrio, con respeto y con compasión. Tengo que tener compasión por mí. ¿Cómo yo me voy a gritar y me voy a regañar? ¡Brota! ¿Qué te pasa? ¡Ay, me voy a dejar atrás! ¡Ay, me ayudó a la tarea, la profe! ¡Ay, cuí cagado! ¿Y ahora qué voy a aprender? ¡Ay! Fácil, le da un infarto a esa señora. ¿Cuántas mamás hay así? ¿Usted sabe cuántas mamás hay así, Diosito? ¡Ay, Señor Jesús, ayudame! ¡Mira cómo volvió esto! ¡Ay, no, 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 no! Es que esto... ¡Mírenme! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es este desorden? ¡Mira lo que hiciste! ¡Ve lo que hiciste! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, a mí me va a dar un heart attack! ¡A mí me va a dar un heart attack! ¡A mí me va a dar un heart attack! ¡Ay! Y eso le dicen a uno hasta palabras y groserías de esas groserías. ¡Es que usted sí es torpe como una mula! ¡Ay, es que estudiando en la escuela cuántica mía! ¡Cuál escuela cuántica mía! ¡Es que eso es una loca que está enseñando allá! ¡Vaya que el niño le haga eso y verá! ¡No, mejor dicho! ¡Y yo hablando del poder de las palabras! ¡Y mira lo que hiciste! ¡Mira lo que hiciste! ¡Mira lo que hiciste! ¡Mira lo que hiciste! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ustedes han visto a alguien así en la casa! Cuando alguien hace eso. ¡Ay, gracias a Dios! ¡Yo ya soy mi mamá! ¡Gracias a Dios! ¡Yo soy mi papá! ¡Gracias a Dios! ¡Yo ya me mando sola! ¡Ay! ¡Gracias a Dios! ¡Ya me reprogramé! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Dios tan lindo! ¡Sí! ¡Él es hermoso! ¡Ay, gracias a Dios! ¡No, pues es que esto lo hice a propósito para mostrarles el ejemplo! ¡Esto es más que todo! ¡Ay, para mostrar el ejemplo! ¡No, sí! Era que yo necesitaba un ejemplo para mostrarles de dominio propio y pues fue lo mejor que me pudo pasar. ¡Ah, sí! ¡Bobita, tranquila que yo lo hice a propósito! ¡Espera! ¡No te preocupes! ¡Profe! ¡Tranquila, profe! ¡Es que nomás no la trae y la profe me va a sacar del grupo! ¡Ay, qué pesa! ¡Ay, qué pesa! ¡Ay, muchachas! ¡Ya no más presión! ¡Por favor! ¡Con la presión que nosotras nos ejercemos! ¡Es más que suficiente! ¿Qué pensará la profe que yo le voy a mandar eso y que qué vida, que qué descuido? ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Qué, qué, qué, qué bucea! Y a esa pobre niña le dio casi un infarto ahorita. ¡No, no, 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 no! ¡Muchachas! ¡Pilas, pues! ¡Pilas, pues, con las niñas que tenemos en la casa! ¡Cuidadito ustedes! ¡Las veo haciendo eso con los hijos! ¡Dios mío, ilumínanos, Señor! Para que nosotras hagamos en acciones lo que estamos aprendiendo. Muchachas, y si a la profe le pasan esto, ¿qué importa? Y si no le pasa a la profe la tarea, tampoco. Porque esto no es una escuela de ejercer presión. Y si el cuaderno de los próximos 45 días le queda así, no importa. Quiere decir que usted está viva. ¿Y por qué quedó así? Porque si no voy a comprar otro cuaderno, este va a ser el cuaderno. Y para eso que tu mamá va a decir, y el cuaderno que esa señora está haciendo, pa' un señales a ustedes, está así de sucio. ¿Y usted en qué escuela se metió, mija? No importa. No importa. Usted muéstrele este video, qué fue lo que pasó, y entonces ella va a comprender. A ver, tranquila, no se preocupe, no se preocupe. Miren, don Darío mejor se fue. Se fue de la salita solo. Se fue don Darío. Ay, señor, gracias te doy, señor, por este día tan maravilloso. Me estoy observando, porque los pies me quedaron sucios. Tranquila, Marimelda. Mira cómo te ensuciaste los tenis. No te preocupes, tranquila. ¿Me vas a volver a esta casa nada? Yo estoy haciendo una escena de Heart Attack. Tranquila, mi amor, no se preocupe, mi vida, tranquila. Eso no le pasa siempre a usted, mi amor, no. Y usted se va a quedar con ese cuaderno así en los próximos 45 días, sí. Y este que estaba así que lo iba a mostrar también. Marimelda, ¿y cuál era la frase que nos iba a mostrar? Mañana se la muestro, porque ya me opusqué. Control y dominio propio. Esta fue la clase de hoy. ¡Qué maravilla! Listo, muchachas, hasta luego. Tengo respeto, mucho respeto a nosotras mismas. Si yo en otra época hubiera hecho esto que hice, me hubiera dado un Heart Attack. Pero yo tengo que tratarme con amor, con cariño y con respeto. Yo tengo que tratarme con amor, con respeto, en unidad, en equilibrio y con compasión. Yo tengo que tener compasión por mí. Yo tengo que tener compasión por mí. Señor, ayúdame a tener compasión por mí, porque de esa manera yo puedo compadecerme de los demás. Pero si yo no me compadezco por mí, yo soy un ser humano que se equivoca y que se le caen las cosas y que derrama las cosas y que tiene errores. Dios no está enojado conmigo por eso. Entonces, por favor, muchachas. Bueno, muñecas lindas, hermosas, las quiero mucho. Están lindas. Eso se llama observación de sus acciones diarias. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, chao.